Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Coinatics, el canal donde las monedas cuentan su historia. Hoy vamos a hablar acerca de 5 billetes que me llegaron recientemente. Como saben, también colecciono billetes y me gustaría compartirlos con ustedes. Les voy a contar un poco acerca de cómo llegaron a mis manos y realmente el precio por el que los adquirí. Así que tomen su bebé favorita y disfruten el video que está bien interesante, ya que me he asombrado con lo que he encontrado en estos billetes, porque se los voy a contar a continuación. Comenzamos. Bueno, el primer ejemplar es 5 dólares de Liberia. Este país está ubicado en la costa oeste de África y esta es una de las razones por las que adquirí este ejemplar y los que voy a hablar a continuación. Siempre me he integrado este continente y pues ahora tuve la oportunidad de adquirir estos ejemplares y por eso pagué el precio que les voy a mostrar a continuación. El equivalente en dólares es de 2 centavos y pagué 3 dólares con 75. Y pues como son bien escasos por estos lares, pues esa es la razón del precio. El siguiente ejemplar es de las Islas Maldivias. Está ubicado en el sur de Asia. Esta es una isla, como dije anteriormente, y pues nomás desencuentra un billete tan lejos de estos lares y pues corré con la suerte de encontrarlo. Lo adquirí por el precio que ven en pantalla. Pagué alrededor de 2 dólares, que no me parece mucho. Y pues es de 5 rufias. Rufias es rufilla, es la denominación de este ejemplar en este país. Y realmente que he impresionado con la calidad del billete. Se parece mucho a la calidad de los billetes de Brasil. Bueno, es como tela prácticamente la textura de este billete. Y realmente estaba en condiciones no circuladas. Está en muy, muy buen estado. Estas son fotos que le tomé el billete. Y como pueden ver, pues tiene una concha. Antiguamente, por lo que leí, en este país se utilizaban las conchas como método de intercambio. Como moneda. Y por eso pues le rinden tributo en los billetes. Muy bonito, muy único, ejemplar desde mi punto de vista. Bueno, ahora regresamos nuevamente al continente africano. Tenemos este ejemplar de Sierra Leona. Un país bastante extraño. Y estas representan los leones. Los leones o los leones, que es la denominación de este ejemplar. Mil leones. Y convirtiéndolos a dólares americanos, estaríamos hablando de 10 centavos. Y yo pagué por este casi 2 dólares con 10. A la persona que me los vendió. Es un país bastante, bastante interesante. Y tengo otro ejemplar, que es el que vamos a ver a continuación. Es de 2 mil leones. Y pues se equivaldría al doble en dólares americanos. Serían 20 centavos. Pagué igual, 2 dólares con 10. Los compré el par por 4 dólares con 20 aproximadamente. Y por la rareza, porque no había escuchado a ese país anteriormente. Por eso los adquirí. Y bueno, finalmente vamos a ver el último billete, que es de Malawi. De otro país africano. Este país, me llamó bastante la atención este carrito que está acá. Que es muy particular de los safaris de África. Y también me costó alrededor de 1 dólar 75. Estos son 50 chacas. La denominación de este ejemplar son chacas. Y en dólares americanos estaríamos hablando de alrededor de 2 dólares con 75. Su equivalencia, ¿ok? Yo pagué 1 dólar con 75. Y pues amigos, esto era todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero hayan disfrutado este video como lo disfruté yo hablando. Porque realmente estos ejemplares me llaman mucho la atención. Voy a seguir subiendo videos cuando me lleguen más billetes. O cuando tenga la oportunidad de comprarlos. Y pues para compartirles mis impresiones y los reviews de estos ejemplares. Recuerden suscribirse, darle me gusta. Y nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Coinatics. El canal donde las monedas cuentan su historia. Y también los billetes. Chao, chao.